Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby, muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy vengo respondiendo a una nominación que me hizo mi amiguita Ana del canal compartiendo con Ana sobre el tag, las fragancias más extremas de mi colección. Ella mencionó en su video, que les voy a dejar aquí abajito para que vayan y lo vean cuando terminen este video. Mi amiguita Ana vio el video de Steve de Redolescence y de varios chicos más de Habla en Español. Voy a citar sus videos aquí en la cajita porque si no, se me olvidan, si no se los pongo aquí, puedo confundirme y les voy a decir nombres que no son porque pues así soy, ando en la lela siempre. Entonces se los voy a dejar en la cajita para que chequen la cajita, siempre les dejo información importante ahí. Y mi amiguita Ana decidió hacerlo también en Español al ver que estos chicos también lo habían hecho. Entonces nos nominó a un montón de mis compañeras y a mí. Y pues hoy vamos a empezar con 10 preguntas, bueno son 11, son 10 preguntas originales del tag de Steve y una extra que agregaron los chicos que hicieron el video en Español y empezamos. ¿Cuál es la fragancia más cara de mi colección? Esta es una pregunta que siempre me hace pensar mucho. Para empezar yo no suelo comprar perfumes muy caros, creo que lo más caro en lo que he gastado es Mancera, Montal, pero hay perfumes que tengo que son más costosos que yo he adquirido a un precio menor porque los compré en parcial, porque los compré con contactos importantes que también los dejo en la cajita. Entonces por ejemplo mis perfumes de la línea privada Maison Lancome no los he comprado a precio completo, son muy costosos, a mí no me costaron tanto como cuestan originalmente en la tienda de Lancome. Entonces por esa razón me cuesta un poquito de trabajo citar perfumes como que mis perfumes más caros. Tengo también por ejemplo Tom Ford Black Orchid y es muy caro, pero igual yo no lo compré directamente en tienda a full price, lo compré en los grupos a menor precio. Por ejemplo, muchos de mis perfumes son el caso, no compro, bueno, si compro de repente por arranque de lo quiero tener, ya no sé cuándo lo puedo obtener y este es el caso de mi perfume más caro hasta el momento. Se los he comentado en varios tags, es el perfume por el que yo he pagado más, aunque no es uno de mis perfumes más caros. Pagué más porque lo compré durante el lanzamiento en otro tipo de moneda con favor de familiares, entonces me costó mucho más caro de lo que hoy cuesta este perfume aquí. Y el perfume por el que he pagado más, como ya les he mencionado antes, es mi Aura Eau de Perfum, porque este perfume lo compré a más caro que el tamaño completo, es de 50 mililitros y me costó mucho más que lo que cuesta el tamaño completo al día de hoy. Pero porque lo compré la semana de su lanzamiento en Europa, uno de mis familiares viajaba por allá y le pregunté, le dije, oye, por favor, búscalo en las tiendas donde estés en el aeropuerto, si lo ves, te lo encargo, lo que cueste, tráemelo. Entonces él vio los precios y compró como que el precio del medio, porque no podía traer más por su documentada de la maleta y demás, y me compró este 50 mililitros y pagué mucho dinero. Entonces al día de hoy, a precio por mililitro, este es mi perfume por el que yo he pagado más. Sin embargo, tengo perfumes que a precio completo en el website o por los proveedores que tengas, tienen un costo mayor. Por ejemplo, ejemplo número dos, este es Yosun de Daniel Josier, que aunque yo también lo conseguí en los grupos y demás, este perfume también, en cuestión de precios, es de los más caros que poseo. Vean qué bonita presentación. A mí lo que no me mata de esta presentación, que es la primera que tienen, es que el tapón es de plástico. Entonces con el incidente que tuve, que se me derramó un poco, el alcohol y los químicos del perfume como tal, dañaron la pintura de la base de la tapaderita, que es completamente plástica. Así que ya no se ve tan mono. Si yo algún día quisiera venderlo, pues eso como que va a minimizar el costo por el hecho de que la presentación tiene ese pequeño detalle, que aunque no se aprecie tanto, yo soy muy minuciosa y si el comprador es igual de minucioso, no lo va a querer. Pero bueno, este es uno de los perfumes también que tengo, que son de los más costosos. Yo no gasto más de lo que cuesta un mancera o un montal a precio completo. Creo que lo más que he pagado por un perfume son como 150 dólares y me dolió el codo. Hay perfumes que quiero tener, pero son tan caros que me detengo. Y me detengo, a lo mejor podría ahorrar o lo que gasté en dos o tres perfumes juntarlo y comprarme ese, pero en este caso que lo hago por hobby, por pasión, por colección, por reseñas, tengo que ver como el costo-beneficio. Un solo perfume muy caro o perfumes un poco más accesibles que puedan llamarles a ustedes más la atención, que quiera yo reseñar o que les pueda dar mejor uso. Esa es otra cosa. Y por esas razones digo, yo no compro perfumes muy caros. Trato de probarlos y no siempre lo más caro es lo de mejor rendimiento. Por lo menos que yo reviso el rendimiento en mí, trato como de limitarme un poquito. Quizá algún día si mi situación económica mejora muchísimo, no me voy a medir y voy a comprar al precio que sea. Al día de hoy no lo hago. Tengo otras prioridades más importantes en mi casa, con mi familia. Y por esa razón no excedo un límite de $150 dólares máximo. Pregunta número 2. La fragancia más rara de tu colección. Esa es otra pregunta súper complicada porque, ¿qué es raro? ¿Qué es raro para ti? Traté de revisar mis perfumes y dije, ¿qué perfume se me hace más raro? Ninguno lo considero de rareza particular. Todos son bonitos para mí o todos tienen algo distinto y todos me gustan. Pero tengo un perfume que recibí en uno de mis últimos intercambios que hice antes del tema pandémico. Y de regalo recibí este perfume. Yo no lo conocía, solo conocía su versión como original, digamos en verde. Y después lanzaron este, es un súper descontinuado de Avon. Se llama Christian Lacroix Rouge. Es esta cajita roja aquí. Yo la recibí por un regalito. Y esta es una de las fragancias que se desempeñan de forma más extraña en mi piel. Es una fragancia que tiene la onda de Midnight Poison de Dior. Es mucho de ese estilo. Tiene una ciruela que se asemeja un poco a la que encuentras en Midnight Poison. Lo vamos a atomizar por aquí. Y tiene el osmanto, el olivo loroso, que en mi piel hace cosas medio extrañas. Tengo un par de perfumes que predomina mucho esa nota. Y es muy extraña la forma en que se desarrolla en mi piel. Este perfume se desarrolla de una forma muy extraña. Tanto que yo no lo he podido usar, si se fijan. Está casi nuevo. Porque aunque el olor es bonito, si lo atomizo en prendas, si lo atomizo en papel, me gusta. En mi piel hace una mala jugada. Y queda un aroma extraño. Un aroma extraño como cuando... Como cuando... No sé si les ha pasado. Si un perfume se te echa a perder, empieza a agarrar un aroma como... Como acedo. Como un toque amargo, pero acedo diferente. No sé, tiene un aroma muy peculiar. Una fragancia hecha a perder. Si algún día te has dado una vuelta por un mercadito de estos que venden en la calle, sobre ruedas, tianguis y demás. Y por ahí ves algún perfume aventado de esos que ya tienen un chirris del líquido. Nada más que están vendiendo el frasco y los hueles. Tienen un aroma muy particular de perfume dañado. Este perfume en mi piel huele a perfume dañado. Pero si lo atomizo en cualquier otra cosa que no sea mi piel, no huele así. Entonces por eso para mí es de los más raros. Porque en mi piel no quedó muy bien. Me gusta mucho la botella. Me gusta mucho el concepto. Es un regalo. Lo atesoro bastante. Pero me cuesta mucho trabajo utilizarlo. Creo que me lo he puesto una sola vez así como para vestirlo. Y me mareó muchísimo esa sensación como... Como a seda. No sé cómo explicarlo. Es bien complicado. Pero no me gustó cómo se desarrolla en mi piel. Por eso para mí es el perfume más extraño. Punta número 3. Es la fragancia más atrevida o más retadora de mi colección. Tengo varios que considero fragancias como súper atrevidas en el tema como sensual. Pero una de las más que a mí se me hace como muy, muy atrevida. Es este My Burberry Black de Burberry. Ven qué bonito es este frasco. Es precioso. Es oscuro. Es... No sé. Tiene un aire como misterioso. Como sensual. Su linda tapadera. No sé. Este perfume es muy bonito. Pero a mí se me hace un perfume bastante, bastante retador. Bastante atrevido. Es súper duradero. Es súper duradero. Es una fragancia que abre con una fruta que en lo particular no soy muy, muy fan. Pero... Trabajada de una forma muy madura. Muy sensual. Muy nocturna. Este es un perfume completamente nocturno para mí. No me veo usándolo como para salir en la mañana, temprano, un desayuno. Lo veo una fragancia como de cenas, de fiestas, de noche, de citas. Tiene un perfume... Es un perfume con una nota... Les digo que no amo tanto que es el durazno. Pero este es un durazno con ámbar. Es un durazno con ámbar y con una... Con un viento así amaterado en el fondo. Bien peculiar. Muy sedoso. Como vestido en terciopelo. Bien hermoso. Esto es una bomba. Es una súper bomba de fragancia. Es dulce, pero no empalaga. Es una fragancia dulce, sensual. Muy madura. No es para chicas muy, muy jóvenes a mi punto de vista. Es un perfume enteramente de fiesta, de citas de pareja, de citas con el galán o de primera citas. Está bien hermoso y yo lo siento que es súper atrevido. Este es un perfume para lucirse entaconada, boca roja mínimo, ya para que te sientas así como toda sexy. Me gusta mucho. Número 4. Mi fragancia más versátil. Ya saben que el tema de fragancias versátiles para mí son el top, top, top. Porque es el que más utilizo en mi día a día. Y tengo muchísimos que me encantan por su versatilidad. Pero uno que he estado usando recientemente y que llegó perfectamente en esta época donde tenemos días muy calurosos, noches frescas y mañanas semi-templadas. Más o menos así es el clima por acá. De repente muy seco, de repente mucho viento, pero calorcito. He estado probando mucho esta fragancia que se las voy a recomendar ampliamente. Si gustan de las fragancias versátiles y limpias. Es este Sertulutan Flaurs de Citronier. No tengo idea cómo se pronuncia exactamente. Pero vean qué bonito es este frasco. Es muy simple, es muy sencillo, es transparente y solamente tiene por acá atrás como textura. Como textura de cuando se emplastan las paredes. Se va a ser súper bonita. Esta fragancia es un descubrimiento reciente. Lo adquirí por un intercambio aquí en mi ciudad. Y estoy muy contenta. Fue completamente a ciegas. Pero esta fragancia es una mezcla de perfume de bebé. Del efecto que tiene un perfume de bebé. Esa frescura, esa limpieza, nada atosigante, cómoda. Con una agua de flor de naranjo. Precioso. Con Eroli. Con esa chispa de perfume limpio. Perfume que prolonga un baño refrescante. Si te bañas y te duchas y te colocas. Este después es como prolongar esa sensación de recién bañada. Pero con hojas de azar. Con Eroli. Bien bonito. Es muy especial. Es una fragancia como de un baño despacio y lujoso. No tiene la mejor de las duraciones. Pero si consideran que lo estamos usando con mucho calor. Pues creo que el desempeño es bastante promedio. Se supone que es un agua de perfume. Yo creo que su desempeño es más como un agua de tocador. Validando si es un agua de perfume. Y la verdad es que es una fragancia súper versátil del diario en las mañanas. De jornada rápida. Te levantas. Te tomas un baño rápido. Te pones tus productos de protección para la piel. Skincare rápido. Unas atomizaciones de esto. Y empiezas tu mañana corriendo. Que es mi caso. Dejar niña en la escuela. Regresar rápido. Desayuno. Todo ese tema. Pero así a la carrera súper bonito. Y conforme pasan las horas. Si hace más calor. Puedes retocarlo. O puedes después cambiarlo a una fragancia diferente. Y te ayuda como para esa base de flores. Como para que la piel se mantenga fresca. Entonces también se puede hacer layering con comodidad. No afecta a la mayoría de las fragancias. Digamos que no hacen chus entre ellos. No chocan. Y eso me gusta muchísimo. Por eso me parece súper versátil. Como la colonia matutina. O cuando tienes un día muy estresante. Y por la noche tomas un baño relajante. Antes de acostarte esto. Y duermes como angelito. La verdad es una fragancia súper bonita. Fresca. Limpia. Es jabonosa. Pero no sé. Pero. Es como un jabón muy caro. No sé si me explico. No huele a solo jabón. Y ya no huele a solo me tomé un baño. Y ya. Es una fragancia en toda la extensión. Les digo. Sobresale el Neroli. Y la flor de azar. Es preciosa. Es limpia. Es luminosa. Es perfecta para primavera. Para verano. Todo el día la puedes utilizar. De día o de noche. A mí me parece como mucho más diurnas. Les digo. Son de esas fragancias que en la mañana me la coloco. Y como que me da energía. Me refresco. Empiezo mi mañana con todo. Y ya después la cambio a mediodía. Por una fragancia a lo mejor un poquito más intenso. Dependiendo de cómo se vaya dando el clima. Pues ya. Decido a cuál cambiarla. Les recomiendo bastante. Si tienen oportunidad de probarla. Bastante linda. Pregunta número 5. Tu fragancia más popular. Creo que aquí ni siquiera está a discusión. Por más que revise mi armario y dije. Hay muchas muy populares. Creo que la más popular es sin duda la Videsbella de Lancome. Esta fragancia sin lugar a dudas es una fragancia más populares de los últimos tiempos. Es una fragancia súper popular. La hueles en todas partes. Y si no es esta. Es una inspiración. Y si no es esta. Ay qué bonita. Es un clon. O alguna otra fragancia que se parece mucho. Y la marca nada más la cambió un par de notas para hacer la suya. Pero sin duda la Videsbella revolucionó cierta parte de la perfumería. Es una fragancia bastante dulce. Con un deje apolvadito por el iris. Bastante escandalosa. Bastante femenina. Bastante de fiesta. Yo la veo ahora sí que para cualquier uso a cualquier hora del día. Fiesta sin lugar a dudas en climas muy calurosos puede llegar a ser muy molesta. A mí me pasó cuando yo la conocí. Fue en pleno verano y me rociaron como 10 a 15 atomizaciones en un elevador de esto. Y yo salí de ahí fumigada. No volteé a verla por años porque dije no hay forma de que yo me ponga eso. Qué horror. Qué fragancia tan horrible. Pero fue porque me atacaron por decirlo de alguna forma. Con un frasco de la Videsbella y me lanzaron sin mi permiso muchas atomizaciones de este perfume. En un día súper caluroso. Arriba de 30 centígrados. Y yo no pude con él. Yo llegué a mi casa a quererme quitar la ropa porque no soportaba el olor. Porque no fue utilizada según mi olfato o mi forma de usar los perfumes. En el clima adecuado ni en las atomizaciones adecuadas. Eso es lo importante de probar y reprobar los perfumes. La abandoné por muchos años. Ni puse mis ojos en ella. Y una buena vez me atreví a comprar un decant. Lo usé bajo mi control con las atomizaciones que yo toleraba. Usándolo como a mí me parecía y me encantó. Es un perfume bonito. Es un perfume femenino. Es un perfume con cierto grado de elegancia. Y súper masificado. Si no te molesta eso te aseguro que te va a encantar. Pero si eres de las personas que quieres usar fragancias únicas definitivamente en la Videsbella. No porque es el perfume como más popular en los últimos tiempos. De los más vendidos también. Entonces si de popularidad se trata la Videsbella se lleva la corona. Número 6. Mi fragancia más opulenta. Y sin duda para este tema de opulencia, de riqueza, de no ser extravagancia. Las fragancias de Tom Ford se llevan como la corona. Tengo dos de ellas y las dos me parecen de lo más opulento. En esta ocasión seleccioné Velvet Orchid de Tom Ford. Es una fragancia que conserva la opulencia, la elegancia y ese toque de soy millonario en una fragancia que tiene Black Orchid. Pero un poquito más femenino, un poquito más tirado hacia la feminidad, un poco más amielado, más ligero. Más ligero digamos en que dure menos o en que proyecte menos. Siento que sus notas están más endulzaditas haciéndolo un poquito más femenino. Y se vuelve un poquito más ligero también. El Black Orchid que me encanta. Siento que es un perfume mucho más potente, más intenso. Y este a pesar de que se desempeña bastante mejor, siento que es mucho más ligero en cuanto a sus notas. Es precioso, es elegante. Además la presentación, oigan, es una chulada. Vean qué hermoso es este frasquito. Este es de 30 mililitros y es una monada. Pareciera que es negro, pero es como en un tono como violeta, un negro tornasolado, si te fijan. Este se puede ver a simple vista a dónde va su líquido. En el negro no, es más difícil. Sí se puede, pero es más difícil. Esta fragancia para mí es opulenta. Es de fiesta, de gala, nocturnos, vestidos largos, mucho dinero, mucho poder adquisitivo, aunque no lo tengas. Eso es lo que para mí esta fragancia proyecta. Sin lugar a dudas es de las fragancias que vistiéndola con tenis y t-shirt no se siente que combine tan bien. Sin embargo, pónganselos como les guste, como ustedes se sientan cómodos. Son esas fragancias de veanme todo, soy todopoderoso, rico y opulento, pero cuestión de perspectiva, yo así lo percibo. Puede que para alguien sea un perfume como bastante cotidiano, para mí no. Para mí refleja como poder, como riqueza, riqueza económica. Y es bastante lindo. La verdad es que sí es bastante lindo. Velvet Orchid de Tom Ford se los pongo así porque esa plaquita que refleja todo no me encanta. Pregunta número 7. ¿Tu fragancia más lineal? Una de las fragancias más lineales que tengo, digo una, tengo varias. Es sin duda uno que también me gusta mucho y de las que ya les he platicado, pero tenía un tiempo, digamos, olvidado en mi colección. Es este Tea Rose de Perfumers Workshop. Vean dónde va esta preciosidad. Bueno, este perfume es un agua de tocador que se desempeña como un eau de perfume súper intenso. Este perfumito cuesta, bueno, a mí me costó en su momento como 8 o 10 dólares. Esta presentación de 120 mililitros, o sea, bastante. Digamos, lo que le cabe en mancera es este, por como 10 dólares. Pero esta fragancia son rosas rojas, puras. Esto es un rosal de rosas rojas y nada más. Todo el tiempo huele a la mezcla como si metieras, hundieras tu cabeza en el rosal. Y que huelen sus hojas, sus tallos, la tierra, las flores, los pétalos, el rocío, todo. Es muy bonito. Pero esa fragancia no cambia nada. Desde que te la colocas hasta que desaparece, solo huele a eso. Para mí no es un punto negativo. Para muchas personas sí, porque siento que no tiene como mucha evolución. Y a muchas personas es un aroma como tan real y tan intenso que les parece como hasta un aromatizante de baños o un aromatizante ambiental de rosas. La verdad es que sí te gustan las rosas. Esto es una preciosidad que tienes que probar. Además, para el precio vale la pena probarlo. Si no te gusta, lo puedes dejar en tu baño y con el perfumar. Yo perfumo a veces las cobijas, las sábanas o si quiero como refrescar mi habitación, a veces lo he echado hasta en las cortinas del cuarto. Para que cuando entre el aire perfume un poco el ambiente. Ese es un buen tip. Perfumen sus cortinas. Me lo van a agradecer después. Y bueno, es una de mis fragancias más lineales. Me gusta bastante. No la uso tanto ya porque tengo tantos perfumes que probar y muchos tantos con rosas porque las rosas son una de mis notas favoritas. Que a veces se queda como ahí abandonadito, pero me sigue encantando. Número 8. Mi fragancia más compleja. Qué compleja pregunta. Pero creo yo que al día de hoy yo no he probado perfume tan complejo, tan... tanto. Tiene tantas cosas que mi primera impresión fue una patada a los sentidos. Sigue siendo muy intenso. Sigue siendo mucho. Pero he sabido usarlo, he encontrado la forma de usarlo para amarlo. Y es este Ángel Eau de Perfum. Esta versión que yo tengo aquí es la versión de Thierry Mugler. Así que está súper potente. Este perfume tiene todo. Es el Gourmand. El señor Gourmand. Que huele a absolutamente todo. Pero al mismo tiempo te es difícil identificarlo porque huele a todo. Vamos a atomizar por aquí. Con cuidado de no mojar otra cosa porque no voy a quitar el olor de Ángel aquí por semanas. Algo que no me gusta de esta fragancia. Su salida es como mentolada. Como astringente por tanto pachulí. Si te quedas únicamente con la primera atomización, con oler directamente cuando atomizas. Ya de ahí es el primer error y no vas a gustar de esta fragancia. Necesitas esperar un par de segundos. Porque su salida sí llega a ser bastante agobiante. Y ese es el mayor error que cometemos todos cuando empezamos a experimentar con fragancias. Atomizar y oler. Denle unos segundos a la fragancia una vez que atomicen. Así atomicen en un papelito o en su piel. Denle unos segundos para que esa primera atomizada volatice el alcohol. Y lo que huelas no sea el alcohol de primera mano. Esta fragancia huele como a chocolate amargo. Con frutos rojos. Con dulzura. Pero de esa dulzura no da la dulzura a picamuelas como un pink sugar. Es una dulzura como bien agarrada con la parte del patchouli. Que no deja que explote como de esa dulzura empalagosa. Es muy interesante. Es una fragancia que tiene demasiadas notas. Yo en lo personal percibo más chocolate. Chocolate amargo. Frutos rojos. No sé qué frutos rojos. Quizás son bayas. No noto una frambuesa acidita, dulcecita. No, no, no. Es una mezcla como de esos smuris de frutos rojos súper intensos. El patchouli jamás desaparece. Se siente de repente un poquito más avainillado. Un poquito más endulzado. Como más plasticoso. Como un tipo algodón de azúcar. Así como azúcar quemadito. Siempre acompañado de patchouli. Y en la base como ese cacao amargo. Delicioso. Es una fragancia muy distinta. Es una fragancia muy fuerte. Tiene tantas cosas que ahorita es lo único que mi nariz percibe. Si te pongo a listarte las notas que tiene. Pues tiene muchísimas. Pero la realidad es que yo no la siento. Es un buen batiburrillo de notas Wehrmant. Bastante bien hecho. Pero bastante potente. Bastante complejo. Difícil de describir. Difícil de descifrar las notas. Solo es cuestión de cerrar los ojos y disfrutarlo. Porque tiene una evolución como muy notoria. Es un perfume que se mueve mucho. Es simplemente hermoso. Lo único que no me gusta es una fragancia de los... Como tengo otros flankers de Ángel que me gustan mucho más. Este casi no lo utilizo. Y me di cuenta. Cada cierto tiempo roto mis perfumes. Y los saco de sus cajas. Y los limpio. Ya saben. El polvito que nunca falta. Se empolvan las cajitas. No me gusta. Se empolvan los frascos. Y de repente me he dado cuenta que hay algunos atomizadores que se sudan. Este es el caso. Si fíjense si se alcanza a apreciar aquí. Por aquí en la parte de la atomización se sudó. Y el perfume que alcanza a salir se carcomió un poco la pintura que está alrededor de la boquilla del atomizador. Entonces como esta parte de la estrella es de plástico. Se hizo medio feo la verdad. No me encanta. Este es uno de mis perfumes. Tengo pocos. Pero es uno de mis perfumes que cuando me embude de casa. Me los traje porque estaban en mi charolita digamos de rotación. Y no tenía sus cajas. Entonces sus cajas quedaron regadas en casa de mis papás por muchos años. Y eventualmente desaparecieron. Mi mami no recuerda haberlas tirado. Yo tampoco. El chiste es que esas cajas ya no llegaron a mi nueva casa. Y perdí la caja. Entonces la tengo aquí guardada en una cajita de. Ni sé de qué es esto. Pero en una cajita de cartón que le queda perfecta la medida. Entonces siempre la tengo guardadita. Y de pie. Para evitar que se chorree. No me gusta tener los ángeles acostaditos. Pero aún así siento que se derramó bastante. Entonces lo que hago cuando ya sé que ya no lo voy a utilizar en un tiempo. Es un truco. Lo giro de cabeza para que el atomizador quede descubierto. Y atomizo para vaciar el popotito. Lo regreso a su lugar. Limpio y guardo. Todo eso para que en el popote no contenga líquido. Entonces si hay como no sé cambios de temperatura, de presión. Porque aunque yo cuido muchísimo el lugar donde están mis perfumes. Pues la temperatura no siempre es constante. Para que esos mismos cambios de temperatura y la presión que se genera dentro. No haga que el líquido se salga solo. Entonces en perfumes como tan delicados como ese trato de hacer eso. Ya que no los voy a usar por ejemplo ahorita. Que llegó el verano. Batallé para atomizarlo porque el tubito estaba vacío. Los volteo. Vacío el tubito atomizador. Y ya los guardo. Y vuelven a fluir el líquido hasta que los voy a volver a utilizar. Digamos por ahí del otoño invierno. Paréntesis cerrado y continuamos. Pregunta número 9. Mi fragancia más clonada. Sin lugar a dudas por ser la más popular. Es también la más clonada. Hay cientos de inspiraciones. De copias de clones. O les digo de perfumes de celebridad. Que se parecen perfumes de otras marcas. Que viendo el éxito que tenía tan rotundo. Decidieron crear como sus propias versiones. Le cambiaron un parcito de cosas. Y al final de cuentas son unas. Semi reflejos de la vida es bella. Sin lugar a dudas mi fragancia más clonada. También es la vida es bella. La hueles en todas partes. En cualquier parte de la ciudad donde tú te pares. Vas a oler a alguien que huela a la vida es bella. Ya sea el original o no. O una de sus inspiraciones. Uno de sus clones. Es una de las fragancias más clonadas que tengo. Al igual que las versiones de Coco Mademoiselle de Chanel. También es súper clonado. Es como que la fragancia de los clones. Pregunta número 10. Mi fragancia con más cumplidos. Últimamente me di cuenta que esta fragancia gustó mucho. A mí me gustaba mucho. Desde que la adquirí por un intercambio. La amé. Pero cuando la adquirí justamente. Estábamos como que en el pico del tema aquí de pandemia. De no sales, no contacto social con nadie. Así que pues nadie la disfrutaba más que la gente en mi casa. Ahorita que las cosas comienzan a volver a la antigua normalidad. O a la nueva normalidad. Dando oportunidad de salir, la escuela, el mercado. Salidas de restaurantes abiertos. Cosas así. Esta es una de las fragancias que más me han chuleado. Me han detenido en la calle. Para preguntarme por mi perfume. No me entienden cómo se llama. Pero les tengo que mostrar una foto. Y es este Mont Paris. Mont Paris Couture. Esta fragancia de YSL es preciosa. Me encanta el Mont Paris original. Pero ese es más como de fresas. Esta versión es un poco más de frambuesas. Yo soy más de frambuesas que de fresas. Y esta fragancia me encantó. La he estado utilizando mucho con los días de calorcito. Y no saben cómo. No para el tráfico obviamente. Pero no saben cómo me preguntan por este perfume. Hace unos días fui a comprar agua. A comprar garrafones de agua. Y el señor que está adentro del expendio. No cerca del contacto con el cliente. Salió y pregunta. ¿A qué huele? ¿Quién trae ese buquet? Y yo, ¿eh? Dice, ¿quién trae? Es usted. Es usted. Dice, su buquet llega hasta atrás de mi oficina. Dice, qué rico huele, señorita. ¿Qué perfume utiliza? Le enseñé una imagen en Fragrantica porque no me entendía a qué me refería. Me dijo, bueno, déjeme verlo bien porque quiero comprárselo a mi mujer. Es una fragancia preciosa. Es una fragancia dulce, frutal, refrescante. Muy bonita. Funciona muy bien con climas cálidos. Aparentemente se da a notar más. Es algo similar con lo que me pasó con Ángel Nova. Siento que el calor hace que la fragancia se note y se exude muchísimo más que en climas templados. Entonces, para mí, esta fragancia ha funcionado perfectamente con súper calor. Recomendado altamente. Me gusta mucho la botella. Es preciosa. Vean ya dónde va. Necesito ir buscando un backup pronto porque lo voy a necesitar. Y mi querida Ana agrega una pregunta que no venía en el tag original, pero la agregaron los chicos que hicieron el tag en español. Y es la pregunta 11. ¿Tu fragancia más bonita? Esta pregunta puede tomarse de muchas formas. Puede ser la que huele más bonito. Pero, como tengo muchas fragancias que me encantan, no podría decir una sola que me encante más. La verdad es que no. Así que me fui por el frasco. Tengo muchos frascos también que amo y adoro, pero este frasco creo que no se los he enseñado nunca. Y me encanta. Es una fragancia que el aroma en lo personal no me mata de amor. Siento que el desempeño podría mejorar. La calidad del frasco podría mejorar. Sin embargo, es tan bonito que se los voy a enseñar. Es mi perfume Sinner de Kat Von D. Vean la presentación de la caja. La caja tiene un grabado súper, súper bonito. Muy, muy bonito. Aparte de eso, cuando la abres, brincan los ojos que por adentro de la caja es roja. Así que se me está súper bonito. De ahí, la presentación 10 de 10. Pero vean cuando sacas la botella. Vean qué hermoso es este frasco de Sinner de Kat Von D. Es bellísimo. Es una botella negra, semi-transparente, con este acabado aquí precioso. Vean el tapón. Es simplemente preciosa. Es una fragancia que no uso mucho porque les digo, me dejó de ver algunas cosas. Pero tengo que responder esta pregunta diciendo que es una de las fragancias más bonitas que tengo. Tiene un sello en la tapa. Este material parece ser plástico. Les digo, no es de la mejor calidad. Porque este grabado aquí parece como plástico. Cuando lo tocas, escucha. Pero la imagen es simplemente preciosa. Súper fotogénica, hermosa, en color negro. Me encanta. Este tapón, el atomizador es negro también. Les digo, todo suena que es bastante plástico. Pero la verdad, aquí tiene el sello y se ve súper lindo. A mí me gusta mucho esta fragancia. Tiene aquí unas zonas donde son calaveras, en realidad. Si se fijan, ahí están las calaveritas. Aquí también está bastante mono este perfume. Sé que hay una versión en blanco. No lo he visto así de en persona. Pero este negro me parece precioso. A mi esposo le encanta este frasco. A mi hija también porque es de lo más diferente que tengo. Y es bonito. La fragancia, les digo, no es mala. Algún día se las reseñaré. Pero lo que me encanta de este perfume es este bonito, bonito y único frasco. Altamente precioso. El perfume no les puedo decir si es altamente recomendable porque no lo he usado lo suficiente. La realidad es que todavía no me ha enganchado al 100. Pero el frasco, por el simple frasco, este perfume se queda en mi colección para siempre. Porque vean, es como una pócima de veneno. Así bien peligrosa de cuento de hadas. Divina. Me encanta. Y bueno, con este perfume cerramos este tag de las fragancias más extremas de mi colección. Espero no haberme extendido mucho. Ya saben que soy bien cotorra. Y tenía mucho tiempo sin saludarlos. Así que me encanta platicarles. ¿Qué les pareció? Si quieren responder ese tag, voy a dejar las preguntas aquí abajito. No voy a nominar a nadie porque mi amiguita Ana nominó a muchísimas de mis compañeras. Así que voy a dejar las preguntas aquí abajito en la cajita de descripción. Si no quieren contestar, me encantaría leer sus respuestas. Me las pueden compartir aquí abajo en los comentarios o en Instagram. Ya sabes que me pueden encontrar por allá. Por aquí les dejo mis redes sociales para que me contacten más fácilmente. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa, por allá los leo más rápidamente. Que sigan teniendo un excelente día. Nos vemos muy, muy pronto. Chao.